Otra vez a bordo de la malandra alpina de Bufunfa y como veis seguimos con nuestro típico cielo nublado Esta vez vamos con compañía Hello Jan Pepe Leche Le cago en Dios Si, si, que nos pille la tormenta El CD mini de Brasil Para Euskadi Joder que mierda Brasil Puta que pariu Probablemente te terminas el segway No, yo había empezado en línea recta Osea, no llovía nada y en un segundo BOOM Ha caído Ewey, ¿qué ponen en ese cartel naranja? Pues mira Como no entiendo muy bien Yo creo que pone que hay un tío haciendo pizzas cerca Vamos a hacer una prueba de sonido Ahorita que vemos aquí En Saraguatuzú Parece que se va motivando el ambiente I´m gonna like to drink whiskey I go like to drink wine I go like to drink veriscotch My boy un développer shag ¡Suscríbete! 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 Bueno, así es como les gustan los montajes después de un concierto. Un papelito, Es que tío, nos hemos echado crema protectora Del sol Que nos estábamos achicharrando Mira, yo ya tienes un cerro aquí Me han picado arañas Putas arañas que no te pican Te violan Con el aguijón Pues total Mientras tocábamos teníamos una farola Justo encima de nosotros Y entonces hemos tenido todos bichitos en la espalda De los que molan, te hacen compañía Y también te clavo en el aguijón Aquí está Mufufa intentando quitar La música De la pobre Vanessa Cartón Le voy a acabar dando un puño, me está buscando el punto Mufufa, con cariño, dale De la pobreza, con cariño ¿Sabes que a Muta? De la pobreza, esa música es muy muy bocha Cara de Mufufa feliz ¡Qué bueno! Mufufa, necesito los pantalones Necesito los pantalones Creo que aquí, en folla jeans, tendrás unos buenos. ¿Te gusta la cena, Bufunfa? ¿Te gusta la cena? Aquí está. Hay que alimentarse bien. ¿Qué? O sea, ¿no? A ver. Está gustando, te llantas, Pepe. ¡Ay, qué carasito! No, 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 no. A chocar. Buenas noches.